Y el gobierno ha prorrogado casi al límite, solo un día antes de que caducaran los ERTE. Lo ha hecho hasta el 31 de enero. Los empresarios han aceptado por unanimidad la última propuesta de trabajo y se han sumado a ese acuerdo esta misma mañana. Almudena Guerrero, ¿qué les ha hecho cambiar? Principalmente porque se garantiza la cobertura a todas las empresas y a todos los trabajadores afectados por la pandemia, ya sea con un tipo de ERTE u otro, que era lo que venían reclamando desde la patronal. También se incluyen mejoras en las rebajas de las cotizaciones a la seguridad social. Al gobierno le ha costado y mucho sacar adelante este acuerdo con el consenso de todos los agentes sociales. Ayer hubo una reunión de más de nueve horas por la noche, contactos con la patronal y esta mañana intercambio de documentos. Desde finales de abril hasta ahora, el Ejecutivo se ha gastado más de 22.000 millones de euros en medidas de protección y el coste mensual en el mejor de los escenarios de los ERTE sería de 1.000 millones. El acuerdo contempla, salva, protege y defiende a todas las empresas de nuestro país. Defiende y protege a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Estoy convencida que si salvamos el otoño y el invierno, sí entraremos de lleno en la recuperación. Con esta caravana los hosteleros piden ayuda para su sector. Protegerles ha sido una línea roja de los empresarios en esta larga negociación. Es un flotador que va a mantener vivas muchísimas empresas. Hay nuevos ERTE a los que podrán acogerse la hostelería y el comercio. Las rebajas en las cotizaciones dependen de la situación. Si tienen menos de 50 trabajadores y no pueden abrir, lo que llaman ERTE por impedimento será del 100%, de un 90% para las más de 50 trabajadores. Es el caso del ocio nocturno. Si las nuevas restricciones limitan su actividad, los llamado ERTE por limitación, esas rebajas irán menguando mes a mes hasta el 31 de enero. Por ejemplo, bares a los que se les reduce el aforo o el horario. Empresas de los sectores más golpeados como el turismo, el transporte de viajeros o la cultura podrán acogerse al tercero de los ERTE, el de fuerza mayor. También los negocios, aunque pertenezcan a otro sector, cuya facturación dependa de estas empresas. Las exoneraciones en este caso serán de un 85% para empresas pequeñas y de un 75% para las grandes. Los ERTE de rebrote, que serán ERTE de fuerza mayor, podrán ser la alternativa a los despidos como lo fueron en los meses de marzo, de abril o de junio. Si las empresas no resisten, los ERTE no van a resistir y los trabajadores tampoco van a poder continuar en activo. La prestación para el trabajador se mantiene en el 70% aunque pasen seis meses en ERTE y habrá prestación nueva para los fijos discontinuos. El empleado no consumirá su paro hasta pasados seis meses y medio y los trabajadores que se reincorporen del ERTE no podrán ser despedidos en seis meses. De trabajar en un hotel repleto de turistas, Verónica pasó a un ERTE sin fecha de vuelta. Durante meses el sufrimiento fue doble esperando un cobro que no llegaba. Fue absolutamente angustioso. Hasta el 10 de junio no empezó a entrar la prestación de la Seguridad Social. Dice que al menos tuvo suerte porque al cotizar a tiempo completo su sueldo en ERTE se recortó menos que el de otros compañeros. Aún así no sabe cuánto podrá aguantar en esta situación. Los ERTE empezaron con una perspectiva de 15 días pero ya llevamos seis meses cobrando un 30% menos cada mes. Y si las habitaciones de hotel siguen vacías, también las pistas de baile agonizan con el candado puesto. Pablo trabajaba como programador musical y DJ, cobra un ERTE desde marzo y la espera ha empezado a hacer mella. Desesperación, tristeza, incertidumbre. Estás en una especie de limbo y no tienes ni perspectivas de futuro ni sabes qué va a ser de ti, ni cuándo vas a retomar la actividad, ni tan siquiera si se va a poder. Las facturas se acumulan en la puerta y las ayudas no llegan. Al final somos el único país de nuestro entorno sin ayudas para este sector y 300.000 empleos que lo están dejando caer y también comen directa o indirectamente de esto. Un futuro pendiente de las restricciones para no irse a negro.